Vamos para la avenida Ciudad de Cali con calle 90 y es que anoche sobre las 8 se registró un grave incendio de un vehículo. Según lo que dicen algunos testigos es que la persona que venía manejando este carro aparentemente le empezó a salir humo y es allí cuando de repente este vehículo se empieza a incendiar. Muchas personas llegaron a este lugar para tratar de controlar la situación. Afortunadamente ninguna persona resultó lesionada. El hecho se presentó en la calle 90 con avenida Ciudad de Cali, Barrio La Serena, sobre las 8 de la noche. Cuando un vehículo de transporte de animales y que recorría el sector empezó a tener problemas mecánicos, algunas personas que se encontraban cerca le manifestaban al conductor que el carro le estaba saliendo humo. Luego el vehículo quedó completamente en llamas. Empecé a ver el humo aquí bajando el puente y ahí fue que yo le empecé a ver que estaba botando humo por delante. Pero lo que le digo, pensé que se era recalentado el carro. Eso fue lo que yo pensé y pues yo me iba a brillar cuando el señor que pasó al lado me dijo pilas, pilas, pilas. Entonces ahí fue cuando yo me parqué una pared y si estaba echando candela y cogí el extintor de una y empecé a hacerle, pero no me abría el capón ni nada. Otros ciudadanos del sector se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y colaboraron con extintores y ayudaron a apagar el fuego que consumía lentamente el vehículo. Varia gente sacamos el extintor, para ver si se le hizo, se le hizo, se le echó extintor, extintor, pero no, no se apagaba. La gente de la bomba trajo después la ola, el círculo y y qué y no, también hicimos con eso y no se apagaba. Pues el vehículo venía desde el calle de la Serena, ya venía haciendo como un corto, venía así como un choque, cuando ya va llegando más o menos a la mitad del puente ya se empieza a incendiar y llegó a este punto ya el señor se tuvo que bajar, teníamos, tenía un perrito atrás, con la ayuda de los carros y de los demás moteros y la bomba sacamos más extintores, mientras que llegaban los bomberos tratamos de hacer lo que se pudo y pues bueno, gracias a Dios el perrito está bien, el señor conductor también no traía más animalitos, que es lo importante. Al parecer una chispa fue la que ocasionó la conflagración y generó este incidente en una de las principales vías de Bogotá. Aparentemente lo que dice el señor es que se le pegó el medidor del termostato y que comenzó, hizo un corte y comenzó a botar humo, de un momento a otro se le prendió la camioneta al señor, pues nosotros entre todos los vecinos, todos los vehículos, pues sacamos los extintores y comenzamos a ayudarle y pues a controlar el tránsito mientras llegaba bomberos y la policía. El conductor no solo perdió su vehículo, sino también otros elementos de valor que llevaba en la parte de atrás. Mi papá me había prestado la camioneta para ir a recoger la moto que la tenía barada y arreglar la lavadora. Los bomberos lograron controlar la situación, aunque la preocupación de algunos vecinos era que en el carro había un perro que afortunadamente fue rescatado. La vía fue habilitada después de una hora.